todo esto por acá te vas te vienes pim pam encuentras uno te bajas y lo matas ya tienes tu cajita asegurada hola mi gente de youtube bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal vamos a jugar camstar vegas y lo que les voy a mostrar hoy es unas zonas donde vas a poder conseguir fácilmente estos estos paquetes de materiales ya sea el barato o el de calidad el de mero mero les voy a estar enseñando las mejores zonas de donde aparecen estos sujetos que tienen el maletín arriba de su cabeza obviamente y vamos a abrir ésta nada más para y número cerrado miren tenemos 80 y 30 ok estamos aquí vamos por nuestro trueno vamos vamos camina corre ahí está una cosa también en el vídeo anterior pensé que el trueno el jpac trueno sólo llegaba al nivel 3 pero no amigos a no llega hasta el nivel 10 ya yo miren trueno nivel 8 ya lo mejoré obviamente y pues es que yo no sabía no no chequé yo pensé que vamos al nivel 3 pero pues está bien no está a 205 me parece 210 lo tengo y si va rápido bueno amigos la primera zona en donde aparecen estos sujetos con el maletín es exactamente en todo esto ya así de de golpe se los voy a enseñar o sea aparecen aquí en todo esto aquí así 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 y ahí pasó uno pero se me fue miren aquí está uno aquí es donde aparecen también bastante estos sujetos con el maletín de interrogación arriba de su cabeza vamos a matarlo y el cual nos da bueno una chafa pero se agradece no te puede hacer una una de oro me gusta muy bien o de las plateadas bueno aquí mataron a alguien vamos a recoger esto nos atropellan ok miren como ven y aquí está bueno porque también luego aparecen estos de carro y cuando son los de carros tienes la probabilidad de que te salga dobles o sea que ven de que vayan en el carro los sujetos ya te dan dos cajas y la siguiente zona es todo esto vamos a enseñar mira aquí en esta zona yo le digo zona de ricos porque no sé está hay muchas casas y está todo bonito pero aquí porque tiene casas de dos pisos y pues yo le digo que es la zona rica ahí no sé los coches y todo eso no pues aquí también salen pero no muchos o sea si luego que te aparece ahí caminando o en el carro y pues a veces sale no no muy frecuentemente pero pues aquí también salen pocos pero salen en todo esto aquí aquí en toda esta zona donde estoy volando la siguiente zona donde ya salen ahora sí bastante uy es mira ahí va uno vamos a matarlo ojalá que sean dos no solo es uno bueno pues con uno bueno pues con uno está bien ahí está nos vamos y ahora la siguiente zona es todo esto todo esto es donde ya aparecen bastante por decir hasta acá hasta acá donde estoy parado hasta donde está el puesto de hamburguesas o igual el puesto de donde podamos donde podamos guardar guardar donde podamos vender los carros aquí apareció uno caja de calidad y aquí todo esto todo esto es igual este en la zona pero pues aquí también ya aparecen bastante y otra donde también ya aparecen muy muy frecuentemente estos señores es todo esto todo este paso mira ahí apareció uno y pues aquí es donde aparecen muchos porque aún aquí aparecen en el pasto solamente aparecen ahí parados mira ahí hay uno por esa razón es de que aparecen bastante porque al lado de todo esto tienes la carretera y ya pues aquí en la carretera te aparecen los carros con esos sujetos que pueden venir de dos o de uno ahí depende ¿no? ahí yo si no sabemos si van a venir dos en un carro pero pues si porque aquí básicamente mira estas aquí te aparecen aquí en el pasto y al lado es donde aparecen muy seguido estos y así vas a tener rápidamente estos paquetes de materiales una está muy muy fácil hacer esto este con drone con jetpack con jetpack porque pues vas volando vas rápido y aparte tienes porque tenemos este pequeño vamos a llamarle un plus porque podemos disparar y pues ya así nada más vas que vas este que vas volando aquí ves uno te paras le disparas y ya te vas de mi lado otra vez y también se puede en carro si pero pues pero pues yo lo estoy haciendo en esto porque en el carro si también puedes disparar pero pues luego tienes que manobrearle o luego este mira aquí nos dieron dos muy bien tienes que manobrearle o luego nada más con un disparo pues los de atrás los carros que te vienen siguiendo pues se ponen locos y pues te pueden atropellar cuando te saltas y poseen es con el jetpack es muy rápido ya sea cualquiera no necesitas a fuerza es uno que vaya muy rápido porque luego si una desventaja que le veo al usar jetpack es de que vas muy rápido y luego te aparecen y desaparecen porque eso supuestamente se pierde ese rango de visión de hasta donde lo puedes ver y desaparece el objeto y aquí igual en el paso pues te recomiendo que vayas este si vas en en jetpack te recomiendo que vayas a esa altura más o menos para que puedas frenar rápido y no se te pierdan y aquí hay uno mira como vieron ya nada más doy unas vueltas para ir para acá y ya encuentro otros y así básicamente es todo eso ya te la que pones media hora a buscar y ya vas mira ahí vieron ahí apareció y se borró rápidamente ahí apareció uno está de este lado ahí va ok vamos explota bueno voy a agarrar ese dinero pero bueno aquí ya como ven igual aquí con el jetpack pues ya no ahí vas solito y ya lo matas y ya te vas para que no te estén bueno para que pierdas igual rápidamente a la policía y así básicamente esto es todo esto todo esto por acá te vas te vienes pim pam encuentras uno te bajas y lo matas ya tienes tu cajita asegurada y bueno igual te vas aquí todo esto por la carretera ya que por acá igual aparecen bastante pero en carro y como ya les había dicho en carro es mucho mejor porque tiene la probabilidad de que te salgan doble como ese carro que ahorita estoy destruyendo y así poder obtener dos cajas y miren y ya obtienes tus cajitas me ha pasado un poli y te vas pim pam me agarro esto y me llevo este dinerito y así todo esto es donde aparecen el de los carros ya este también te das una vuelta ahí apareció uno pero se me fue igual este la desventaja de que no frena muy rápido igual con el carro si vas demasiado rápido es igual que te va a perder así que ven pues un poco lento pero poco no para que sea esto un poco más rápido vas solito pero por acá que te vas al pastito y así no ves nada pues no sé ahí tú dependes si te regresas por el mismo camino o te vienes por acá que a veces también aparecen y pues ya ahí te disparas y obtienes tu cajita mira está pegando un poli oye y estos son los lugares todo está desde la hamburguesa hasta el pasto son los mejores lugares la mejor zona donde podrás conseguir estos paquetes de materiales vamos a ver cuántos obtuvimos tenía tenía 80 de esta de cajas de materiales baratos los chafas tenía 80 y ahora tenemos 92 ganamos 12 cajitas y en esta de materiales de calidad de la buena buena ganamos 9 y ven nada más en un ratito pues ya hice 21 pues está bien y así básicamente así es como yo intento sacar estos paquetes de materiales para abrirlos y ya sea en eventos de reputación callejera pues lo que me den pues lo vaya mejorando o incluso otras cositas que me gustaría mejorar que no sé que un dron una arma lo que sea pues ya no ahí lo mejoro y así son las mejores zonas de todo o sea si aparecen en todo el mapa pero pero rara a la vez o sea ahí si no me crees de darte unas vueltas por casi todo el mapa y si te va a aparecer pero no tantas como aquí van apareciendo constantemente y pues es una maravilla y así con si eres media hora ya tienes para mejorar tus armitas que tu carrito obtuve 21 cajas en que en 15 minutos más o menos 21 en media hora 42 casi 50 cajas podemos obtener en media hora te echas una hora dos horas mira te llevas mínimo unas 80 100 cajas mira está muy bien y pues nada eso sería todo déjenme en los comentarios cuántas cajas sacaron en tal minutos en tal hora si no y pues bueno pues tú ya sabes que suscríbete déjame un like comenta qué te pareció y suscríbete eso sería todo y nos vemos hasta la próxima adiós y nos vemos y nos vemos